A ver, hemos estado conversando con Manuel Romero Carro, economista de larga data, que ha sido ministro, que ha manejado gestión, que ha sido director de muchísimas empresas, corporaciones grandes, de grande billete, de gran activo, de gran patrimonio, que pueden recurrir también a la banca de segundo piso, emitir bonos, emitir acciones, que pueden ir a la banca de segundo piso o a la bolsa. Otro mundo es el que representa a Daniel Hermosa Negreos, que es vicepresidente de la Asociación PYME de Perú, coordinador de PYME Unidas del Perú versus la segunda ola. Muy buenos días, Daniel. Bienvenido a PBO Radio. Filipe, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y por la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista con relación a lo que está pasando en este momento con la pandemia. A ver, una cosa es los grandes y los fuertes, y otra cosa son los medianos y los chingados. Cuando no has tenido reactiva, cuando tienes un mercado profundamente informalizado porque la gente sale a vender a la calle sin factura, pero a la vez tienes a la municipalidad que te exige la licencia, a la SUNAT con D de que paguen los impuestos, a la SUNAT con T de que paguen los impuestos, y tienes a la SUNAFIL que te pide la planilla, y tienes al banco que te pide que le pagues lo que le pagues, y tienes además la gente que quiere estar en planilla. ¿Cuál es la realidad de las pequeñas y las medianas empresas estando en plena segunda ola? Bueno, mira, lo que has dicho es, digamos, la fotografía que estamos viviendo en este momento con la presión de todos lados, digamos, frente a los empresarios de la micro y pequeña empresa. Efectivamente, ¿no? En este momento tendríamos que declarar, sin lugar a dudas, de que técnicamente, desde el punto de vista financiero, contable, las MIPES están quebradas, ¿no? Yo diría que entre el 85 y el 90% de las MIPES están quebradas. El otro porcentaje son aquellas que están en sectores que todavía pueden, han tenido, digamos, muy poco impacto, digamos, en cuanto a la paralización, tipo bodegas, panaderías, mercados, ¿no? Farmacias, bueno, etcétera. Las que han estado activas durante, desde que empezó la pandemia, ¿no? Esas todavía podríamos decir que tienen esperanzas de tener posibilidades de crecer. Nosotros estamos en cuidados intensivos. Nosotros en este momento estamos ya no pensando en planes de reactivación. Estamos pensando en un plan de salvataje, ¿no? Pues ya hemos pasado, digamos, el tema de reactiva, que no ha llegado más que a medio millón de empresas, incluidas las MIPES, ¿cierto? Y que las otras dos millones de empresas que están registradas en SUNAT como empresas formales no han tenido la oportunidad de acceder a estos fondos de garantía. En consecuencia, su financiamiento va más hacia la banca informal, que complica las cosas, y obviamente al crédito que normalmente nos daban nuestros proveedores y que hoy día, pues, es un alto riesgo acceder al, mejor dicho, que concedan los proveedores crédito a la micro y pequeña empresa, porque como tú has señalado, estamos en una crisis de empleo, en una crisis de consumo. No hay consumo y obviamente invertir en una empresa, digamos, como crédito proveedor se hace muy complicado. Entonces, nosotros, como te repito, estamos en una etapa, digamos, ya de verdad de hablar de planes de salvataje, ¿no? Si no, de verdad que no vamos a poder llegar a, digamos, a julio de este año con la formalidad, digamos, todavía como expectativa, sino que ya la migración es intensiva hacia la informalidad. Y por eso es que estamos pidiendo cosas como tregua tributaria, ¿no? Lo escuché a Manuel Romero señalar con relación al tema de los impuestos, más de ochocientas mil empresas, es totalmente cierta la información, están, digamos, complicadas con su NAD, y dos tercios de la deuda son intereses y un tercio es líquido. Entonces, ahí hay un trabajo que está dentro de nuestra propuesta de tregua tributaria que también implica que el IGB y el selectivo al consumo por lo menos no nos tengan la garantía que dos años no va a subir. Entendemos la necesidad del Estado de dinero para poder invertirlo, pero a un muerto no le pueden sacar nada. Y eso es lo que va a suceder con las MIPs en el corto plazo y que ya está sucediendo todos los días. Ya, a ver, con Romero Caro hablamos de la posibilidad de financiamiento del Estado mediante, en fin, el Redactivo 1, Redactiva 2, el FAE-MIPE, que lo van a refinanciar, vamos a decir, a los que le tocó ya serán parte de esa fiesta. A los que no le ha tocado, ahorita los bancos tienen una restricción crediticia evidente por la carestía que estamos hablando. Cuando habla Daniel Hermosi con razón del crédito del proveedor es muy sencillo, pues, en la panería del señor Ascoli, el señor Ascoli se puede palanquear con la harina, con el huevo, con la levadura, se puede palanquear, en fin, con las frutas, con las verduras, un poquito más, un poquito menos, con todo. Pero hay cosas con las que tú no te puedes palanquear, es decir, tú no te puedes palanquear con la electricidad, tú no te puedes palanquear con el Internet, tú no te puedes palanquear con la luz, tampoco te puedes palanquear con las FPs porque te caen al día siguiente, ni tampoco te puedes palanquear con el impuesto a la renta, que si no lo pagas te cae el 50% de multa por lo declarado. Entonces, dentro de lo del impalanqueable, te pregunto por esto último, ¿qué haces si te exigen pagar la FPs y te exigen pagar el impuesto a la planilla? Lo que va a hacer la gente es votar a ese personal, ¿me entiendes?, que se siente ese personal a irse a la Zunafil, a que te haga el juicio, conseguirte una mano de obra más barata a la cual le vas a pagar, o con un recibo en horarios, o en la mano. Entonces, te pregunto por el tema del antipalanqueo laboral, para después hablar del tarifario. A ver, mira, por eso es que dentro de las propuestas que estamos haciendo al gobierno, que dicho es de paso, es sordo, ciego y mudo, estamos pidiéndole tregua tributaria, ¿cierto? Dentro del paquete de tregua tributaria, justamente está lo que tú señalas, el impuesto a la renta, todas estas cosas, todos estos mecanismos que son normales para que el Estado financie su, digamos, su funcionamiento, debe comenzar a trabajar de manera, y eso es algo que, mira, Philips, nadie está diciendo, de manera selectiva, o sea, por sectores. Mira, el Reactiva Perú ha llegado a sectores que no han paralizado, y es más, han tenido utilidades, inclusive dentro del sector de la micro y pequeña empresa. Han recibido ese dinero y han adquirido terrenos, han comprado máquinas con el dinero de Reactiva, ¿cierto? No me tomes como envidioso, pero es que no es correcto que sectores que en este momento han generado inclusive utilidad, y no voy a decir cuáles por un tema, digamos, de no generar mayor conflicto, ¿cierto? Y menos ahora que estamos tan mal, pero hay sectores que han recibido el Reactiva y se ha utilizado para otras cosas. Yo quisiera preguntar al registro público cuántos terrenos se han comprado después de la entrega de Reactiva, cuánta inversión ha habido en bienes. Entonces, ahí ha debido establecerse políticas selectivas. Yo no puedo aplicar una política a todos por igual. Restaurantes paralizados, en quiebra, todos. El sector turismo, el sector confecciones, que quién te compra ropa ahora. Entonces, si tenemos funcionarios públicos en el Ministerio de Producción, ellos deberían estar en este momento mapeando la situación sectorial y dando boletines de guerra, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento de cada uno de los sectores y qué medida tengo que aplicar a cada sector? Es cierto que ha habido esfuerzos sectoriales como el FAE Turismo, el FAE Agro, ¿no? Insuficiente, por cierto, pero por lo menos esa es la ruta que debería seguirse en todos los sectores productivos, de tal manera que la aplicación de la receta sea de acuerdo a la enfermedad de cada uno de los sectores y no pues tratar de aplicar recetas para todos igual. Por eso decía yo, si las empresas están con problemas, el encadenamiento productivo también genera problemas. Entonces, el dar, no sé, pues 25 sacos de harina, 200 cajas de huevo, las panaderías van a sufrirla y así, igualito en el mundo textil, ¿no? No te dan lana, no te dan tela, no te dan hilo, ya. Entonces, ese es el problema del que estamos hablando. Pero hay otros en donde ya no hay nada que discutir porque son contratos por adhesión. Entonces, entramos acá al tema tarifario, que es la tarifa del costo del crédito del banco regular, cuando no es reactiva, la tarifa de la luz, la tarifa del teléfono. Ahí vas muerto, ¿no? Porque tú le vas a decir a la telefónica, no te pago, o no paga dos meses, te quite el internet. No pagas la luz y no puedes hacer el pan. No pagas el gas, no puedes hacer la sopa guantán porque no hay calor. ¿Qué pasa con las tarifas? Bueno, mira, ahí nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la lucha del tema de la luz, ¿cierto? Del tema de la tarifa eléctrica, ¿no? Y la posibilidad de que las MIPES podamos acceder, inclusive, al mercado libre de electricidad, que en un momento lo conversamos en una entrevista anterior, ¿cierto? En eso todavía seguimos en una lucha por tratar de lograr mejorar la competitividad de las empresas. Claro, eso a futuro, pero de inmediato asegurar la sobrevivencia de las empresas, obteniendo tarifas que puedan ser, digamos, más empáticas, digamos, con la situación que está viviendo la micro y pequeña empresa. Igual en el tema del teléfono. Debemos comenzar a pensar de que hoy día el Internet es una herramienta fundamental para poder vender. La migración de, ¿cómo se llama?, de las empresas a la venta virtual es un poco lenta porque no tenemos dinero para invertir. Pero, Daniel, el común de la gente dice, ¿pero qué tanto tan cara es la luz, tan cara es el teléfono? Claro, porque la gente lo ve como si fuera esto una casa, mientras que una empresa, cuando horneas más, cuando horneas más, consume más electricidad o más gas. Es una empresa, cuando más horas está trabajando en una empresa de servicios, está más tiempo prendida la luz. Mira, una panadería promedio, o sea, una buena panadería, hay una que está al frente de, le estoy haciendo propaganda a Carlita, que está al frente del BSP en La Molina, gasta entre 120.000 y 150.000 soles anuales de electricidad. Porque sus hornos son hornos, creo que los ha traído de Alemania, Pío, y son hornos que consumen y que están todo el día funcionando. Y entonces, fíjate a ver qué casa paga, pues ese ponto máximo pagarán, pues, 2.000 soles al año, 1.500. Estás hablando de una panadería, una panadería de barrio. No estamos hablando, pues, de, no sé, pues, de una cadena de robeño, de bimbo. Estamos hablando de una panadería de barrio. Estás hablando de 120.000 soles al año. Entonces, ¿qué tendría que pasar con la tarifa de electricidad? Yo pienso que debería liberalizarse el mercado de la electricidad, como está pasando en Chile en este momento. Que todas las generadoras puedan vender directamente al consumidor, de tal manera que nos obviamos a todos los distribuidores. Porque si vas contando cómo va pasando la electricidad de mano en mano, el precio que llega a final al consumidor. Yo pienso que tiene que haber una reforma real pensando en el consumidor. Mira, la ley de promoción de la electricidad, la ley que se dio hace más de 26 años en la época de Fujimori, sirvió muchísimo para que el mercado de la generación crezca. Y ha crecido. Tanto es así que tenemos sobre oferta de electricidad. Lamentablemente, en la metodología, digamos, de la comercialización, ahí sí nos hemos quedado menos monopólicos. Tanto monopolio privado en Lima, como monopolio del Estado de las provincias. ¿Cierto? Y estos monopolios, obviamente, están buscando rentabilidad. De repente, el sector privado más que el sector público, obviamente. Pero al final, ese es el objetivo. No, y además, con una diferencia... En este momento, ¿crees tú que las empresas del Estado tienen que buscar rentabilidad? Por favor. Bueno, a ver, con una diferencia, ¿no? Frente a las teléfonos, por decirte. Tienes a Claro, tienes a Telefónica, tienes a Vitel, y entre los aparatos telefónicos ahora tienes 7, 8 marcas. Entonces, al haber competencia, tienes cómo elegir tu mejor tarifa, que te dúo, que te trío, que no te cobro. En el tema de la electricidad, es un contrato de decisión químicamente puro, ¿no? Porque si estuvieses en Surquillo, tienes que ser luz del sur corazón de todas maneras. O sea, no tienes cómo salir del tema de luz del sur. Así es. Y ese es el gran problema. Solamente le puedes comprar a uno. Entonces, cuando se habla de liberalización, que tengas varias opciones, pues. Es lo que pasó con Telefónica cuando apareció Claro. Y ahora que apareció Vitel, ¿no? Que es esta empresa chiquita, y deberían aparecer 3, 4, 5 más, como para que la cuestión sea más dable, y esto de ahí no termine acogotando. Antes la gente no se ocupaba tanto del tema, porque al fin y al cabo vivíamos en una economía más holgadita. Pero ahora la situación está brava, y ese tema tarifario también se va a tener que discutir. Y como la tarifa de la tasa de interés, que ya no te voy a volver loco con eso, porque ese es otro tema. Eso es para que las MIPES ya terminen en un suicidio masivo, ¿no? Realmente el tema de los intereses bancarios, frente a lo que se viene a futuro, que vamos a necesitar capital para reactivarnos, es terrible. O sea, realmente ahí necesitamos que se incremente la oferta de crédito, que se dé una ley, para que vengan bancos de otros países que tienen dinero. Pero no solamente bancos, perdón. Las cajas municipales, Caja Piura, Caja Suiviana, Caja Tumbe, Caja Lurén, ¿por qué no pueden dar una tarjeta de crédito? ¿Por qué no pueden? Así es, efectivamente. Y eso, además, y repito, en los bancos que son cuatro grandes, el crédito Interbank, el BBVA y el Scotiabank, le sumas Saga Replay, y ahí están pues que el 80% de la tarjeta de crédito del Perú. En el tema tarifario eléctrico, no hay vuelta a quedar, son dos, tres empresas del Perú. Mira, si tú analizas la historia, por ejemplo, de la telefonía, Telefónica, en varios gobiernos, después de que, obviamente, compró la empresa, mantuvo una hegemonía en el manejo del mercado. Acuérdate, yo no sé en qué momento, y ese momento sería interesante analizarlo para que pase lo mismo en la luz y pase mismo en los créditos, ¿cierto? En un momento determinado, Telefónica pierde esa hegemonía que tenía, y comenzaron a meterse por todas partes nuevas empresas, inclusive, como tú dices, de otros países, de Tailandia, no sé de dónde, han venido de muchos países del mundo y se han entrado al mercado y obviamente había una revolución de tarifas. Ese fenómeno tiene que pasar en la electricidad y también tiene que pasar en el crédito. Nosotros no tenemos nada contra la Banca Nacional, al contrario, estamos orgullosos de tener bancos tan grandes e importantes como los que tenemos, pero ¿saben qué? Es el momento ya de abrir la cancha para que los intereses bajen de manera natural por efectos del mercado, pero mientras tengamos este tipo de, digamos, de cuidadito, que no entres a mi mercado porque es mío, ahí estamos totalmente mal. Y por último, el tema de las salvaguardias que no se han dado por productos chinos. Eso realmente creo que ha sido la cereza para desmoralizar al sector privado, sobre todo de la micro-presidencia empresa. No haber conseguido las salvaguardias de las confecciones chinas que nos están sacando la mugre en estos momentos. Eso también es un tema muy largo, pero acá el tiempo... Nos hemos caído sin tela, nos hemos caído sin tela. Pero te agradezco, Daniel Hermosa Negreiros, vicepresidente de la Asociación de Pymes del Perú. Ha sido con nosotros muy amable. Muchas gracias, Filipe. Un abrazo. Hasta luego. Macroeconomía, microeconomía, vamos a la pausa para hablar de la fiscalía. ¿Te parece, Yudino? Me salió en verso, sin hacer mayor esfuerzo. Vamos a ir a la pausa. Somos PBO Radio, 91.9 FM, la radio con fe en la causa de Atún. Tú ya sabes por qué. Vamos a regresar. CompuBailón está en CompuPalace. CompuBailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además, reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo CompuBailón te ofrece seis meses de garantía y el mejor servicio post-venta. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalace, en la triple B doble, CompuBailón punto P, y en el WhatsApp, nueve veintisiete cuatro veinte ocho cinco uno. CompuBailón es la solución. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de dieciocho años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento, sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.